José Dama y caballeros lo vamos en el siguiente torrente para poner en ámbito entre toda esta gente lo vamos en el torrente de gallinos Y le corresponde la salida y expone el tema El hijo de la soledad, Alvin Sembrano Muchas gracias, Alvin Sembrano Usted está sudando hermano Usted me tomó un bien de abeja por si acaso Barbaridad, barbaridad Guitarra, Sentimiento Alvin Sembrano Oiga la chiquilla linda Sin ella no canto yo Oiga la mujer bonita Tú sabes que soy el tuyo Cherelelele 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 ¡Cacha muchacha! ¡Cacha guita! ¡Cacha muchacha! De Simón, hombre de buen corazón, dueño de la simpatía. ¡Cacha muchacha! 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 ¡Aníbal Martínez! ¡Cacha muchacha! 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 Cuando yo tenga dinero, voy a venir por acá A buscarme un muchachito y tener con quien jugar Y a mundo, para Navidad, y a mundo, para Navidad Yallita que ha caminado Yallita que ha caminado Desde frontera a frontera Para el día en que yo me muera Dejaros un buen legado Visitando a los poblados Y haciendo compañía En el verso y la poesía Que más les puedo decir Que cuando vaya a escribir Mis nombres de valentía Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que me voy con ella y oiga la chiquilla, ve Hay mujer bonita, pero ninguna como Yayita Hay mujer galana, pero ninguna como tu hermana Vela, 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 come yuca y no la pela ¡Vela, vela, 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 come yuca y no la pela! ¡Vela, come así mismo! ¡Vela, vela, 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 come yuca y no la pela Había sido la elegía de una humilde región Que en un jorón sin colchón vino este mundo aquel día Y al mirar mi anatomía, yo soy un muchacho serio Y por eso sin imperio, cuando mis pies se desploman Yo sé que mi cuerpo coma los gusanos del misterio ¡Me invito a que lima a guitarra! ¡Vamos muchachos! ¡Búscale a sus amigos! ¡Arriba! ¡Guau, aguau! ¡Ay, mundo! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, me llamo! ¡Ella sí quiere lo que es que no puede! ¡Oh, me llamo! ¡Ella sí puede lo que es que no quiere! ¡Ella sí quiere lo que es que no puede! ¡Ella sí puede lo que es que no quiere! ¡Ella sí quiere lo que es que no puede! ¡Vamos muchachos! Iluminando el camino Iluminando el camino Con Dios siempre como guía Nacía que esta hija un día Por las gracias del divino En un pueblo campesino En un pueblo campesino Fue donde yo nací Y así mismo crecí Con un amor tan profundo Y cuando viaje a los mundos Siempre se acuerden de mí Cuando viaje al otro mundo Siempre se acuerden de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!